Música Empezamos con los últimos capítulos ya de la obra de Salazar de Mercaderio, Empresario y Capitalistas Bueno, los últimos capítulos van a consistir en la revisión de la situación industrial acá indica, promovida por los mecánicos y mercaderes extranjeros los mecánicos van a ser los que van a establecer industria y van a traer toda la maquinaria, van a traer todas las herramientas necesarias para generar bienes y esos bienes no son extractivos sino manufacturados eso es lo que vamos a ver, eso es lo que va a indicar Salazar en esto y cómo se va desarrollando históricamente Bueno, lo que indica Salazar la forma en que estaban los comerciantes que iban a generar una actividad mecanizada que fueran a hacer con industria lo iban a hacer a través de los servicios de habilitación que iban a hacer algunos mercaderes y estos mercaderes lo que hacían es que daban habilitación para ciertas industrias para ciertos emprendimientos industriales eso les permitía a los mercaderes monopolizar esto hubo un grupo de artesanos y mecánicos extranjeros que si surgió fuera de esto de la habilitación e incluso fueron bien recibidos por el patriciado pero no crecieron por causa de que los mercaderes importaban productos que hacían directa competencia con estos artesanos y provocaban por el hecho de que la importación era más barata que la producción local provocaban que estos artesanos terminaran fracasando en su emprendimiento y eso mató el movimiento a inicios del siglo XX entonces el hacer comienza a hablar sobre los diferentes emprendimientos que hubieron los emprendedores que hubieron habla de Santiago Heights posteriormente habla del caso de Juan de Poix y continúa con el caso de Griolet, Aninat y compañía tras ver estos casos se centra principalmente en cómo ellos tuvieron que afrontar todo el esfuerzo para tratar de iniciar y sobresalir económicamente pero que tenía sus complicaciones con respecto debido a las legislaciones que les ponían encima Salazar va a abordar la temática de las subsidiarias houses de cómo hacen las subsidiarias houses para fomentar el emprendimiento industrializador y aquí es donde Salazar va a tratar de poner el punto fuerte de su argumentación porque él indica, bueno en cierto aspecto él indica que así como iba creciendo la economía industrial esta se lograba no por el desarrollo industrial nacional sino por las importaciones de maquinarias y aumento de las importaciones de metal extranjero eso produjo un posicionamiento más sólido de los mercaderes financieros que el mismo provocado por el crecimiento económico nacional ¿qué hacía esto? que las subsidiarias houses son las que estarían trayendo los productos serían las que estarían trayendo los instrumentos estarían trayendo las maquinarias, las herramientas, los repuestos ellas, las subsidiarias houses serían las que estarían fomentando fueron las que fomentaron más desde el punto de vista de Salazar fueron las que fomentaron más el desarrollo industrializador nacional en favor de los industriales que trabajaran con ellas con las subsidiarias houses por eso mismo el desarrollo local, nacional, independiente fue menor con respecto al que se desarrollaba en conjunto con las subsidiarias houses el Gabriel Salazar lo que nos está diciendo es que fue este empuje el que de la subsidiaria houses lo que estaría permitiendo lo que permitió el desarrollo industrial en la última parte dice que en la última parte de la página 616 dice que y es en razón de esta dualidad que la modernización económica que trajo consigo la importación del medio de producción originó al mismo tiempo la desnacionalización de la economía el arrinconamiento de la oligarquía chilena y el aumento exponencial de la hegemonía del capital mercantil financiero extranjero es decir, el aumento del tipo de capital que por su naturaleza tendía a frenar el desarrollo industrial más bien que a producir en él un auténtico take-off capitalista aquí apunta esto apunta que cuando las subsidiarias houses empiezan a fomentar a la industria a diferencia de lo que hace el mercader nacional que el mercader nacional aprieta lo más que puede al productor y al industrial cuando el mercader nacional aprieta lo más que puede para sacarle la mayor cantidad de dinero al mercader y al productor nacional lo disminuye si no lo mata lo disminuye y lo frena por lo tanto el mercader nacional lo que tiene es un productor debilitado que no surge y como no surge entonces este capitalista mercader nacional termina con beneficios mediocres, magros, pequeños mientras que las subsidiarias houses le permiten a los empresarios industriales tener las herramientas que necesitan para surgir tener el financiamiento que necesitan para surgir y por lo tanto convertirse en socios de industriales y fomentadores de industriales que les dan grandes ganancias y estas ganancias las convierten a ellos en grandes capitalistas por lo tanto el capitalista nacional es muy débil frente al capitalista internacional la subsidiaria de houses se transforma en un capitalista en una gente que invierte capital pero que lo invierte con una gran ganancia porque no va ahogando al industrial nacional le va permitiendo surgir ahora el industrial que está haciendo el trato con la subsidiaria de houses es un industrial extranjero un ciudadano extranjero que se viene a vivir a Valparaíso y que está estableciendo su fundición pero en cambio el nacional está con los mercaderes nacionales, con los habilitadores, etc. que los van apretando y estrujando lo máximo que pueden, por lo tanto anulando su crecimiento y eso afecta también al mercader porque limita el capital, la ganancia de capital el retorno de ese capital y por lo tanto lo convierte en un capitalista más débil que la sociedad de houses eso puede tenderse como dos formas primero como una opresión desde los mercaderes extranjeros a los nacionales o como también una mala jugada, una jugada ambiciosa y egoísta de parte de los capitalistas nacionales que buscan la ganancia en el corto plazo y por lo tanto extraen lo más que pueden el dinero posible dentro de los productores nacionales esta situación no se da de por sí por la maldad de los mercaderes sino porque su mercado fue cerrado durante la época de Diego Portales cuando los mercaderes comenzaron a llegar y las sociedades de houses lograron influenciar también los consignés influenciaron en la legislatura para que se mantuviera un libre mercado y se le diera muchos beneficios a los capitalistas extranjeros que controlaron las exportaciones eso se vio en los capítulos anteriores eso se vio en los capítulos anteriores ahora estamos viendo la consecuencia que tuvo en el emprendimiento industrializador y esa consecuencia es la que se indica acá el capitalista nacional extrujo al productor industrial nacional porque estaba primero buscando una ganancia en el corto plazo y segunda una ganancia dentro del espacio que tenía para operar el capitalista nacional el mercader nacional que era el espacio del mercado nacional ¿por qué? porque el mercado internacional y de exportación estaba controlado por los consignés y las subsidiarias houses que trabajaban con los productores industrializados de origen extranjero y les permitían un gran surgimiento, una amplitud de inversión, una amplitud de acceso al capital para un gran crecimiento y además tenían el control de las exportaciones eso provoca que ya entre 1885 y 1914 haya un desarrollo industrial con el punto álgido entre 1904 y 1908 y luego de ese periodo va a haber un declive primero al perder el control político y en desmedro de la liquidez dice también Salazar que hay que considerar que en Chile no estaba presente la industrialización textil ni agrícola como por ejemplo estaba en Inglaterra a inicios de la industrialización eso es súper relevante para tratar de entender por qué no hubo una industrialización nacional en Inglaterra estaba muy presente la textil agrícola y eso permitió que surgiera una industrialización fuerte y se debía entonces averiguar cuál era la bisagra que desata el take-off industrial eso lo buscará en las industrias de las fundiciones eso es lo que va a tratar de ver tanto Salazar como cuál es el punto de partida para que se encienda la llama de la industria nacional entonces Salazar dice que el punto de partida más probable para estudiar por qué no se industrializó Chile por qué no fue un país industrializado es las fundiciones son las fundiciones entonces Salazar comienza a averiguar, a mostrar cómo eran las actividades que habían en Chile que están relacionadas con las fundiciones metalmecánicas porque ahí están las semillas para que surja la industrialización entonces primero investiga la rama del vestuario y la confección dice que aquí la rama del vestuario y la confección bueno empieza a ver algunos casos por ejemplo los casos de los capellaros hermanos y Gat y Chávez entonces él comienza a hablar que hay una industrialización que tiene como punto fuerte bueno el Chile tiene un punto fuerte dentro de la industrialización solamente algunos aspectos y estos puntos fuertes por ejemplo fueron el vestuario ahora el vestuario fue muy importante por el trabajo independiente de la mujer y la creación de un producto nacional que estimuló la idea que estimuló la idea de aplicar el proteccionismo hasta que la década del 20 fue reemplazado por los estores sin embargo la industria del vestuario tendría una disminución fuerte el producto de que el vestuario extranjero era más demandado que el nacional y por ello esta predominancia de lo extranjero generó que fuera cayendo la industria del vestuario y no tuviera un posicionamiento fuerte eso fue lo que motivó la desaparición de ese eje la siguiente sección es la de ramas perdón, la rama de maderas y muebles acá Salazar va nuevamente a analizar algunos casos como la compañía maderera Malboa y la sociedad agrícola e industrial frontera el sol y en todas estas va a ir indicando que la industria maderera iba a alcanzar un nivel de desarrollo e influencia que incluso rivalizó con el eje mercante extranjero de Santiago y que lo superó ya en la década de 1904 es decir, que ya a nivel nacional los industriales nacionales de la madera lograron competir directamente con los extranjeros y eso fue un gran logro considerando que son muy pocas las ramas industriales que pueden conseguir sobrevivir y superar pero debido al poco espacio para la madera en los trenes los madederos cada vez se vieron más perjudicados porque les era imposible satisfacer la demanda a tiempo así que eso generó que por la falta de espacio en los trenes su ausencia de satisfacer esta demanda la ausencia de esa oferta fue complementada por las importaciones las cuales gradualmente fueron agrandándose en el mercado y por lo tanto le fueron quitando mercado a las empresas madereras nacionales y finalmente las harían convertirse en una minoría continuo a Salazar con la rama de las imprentas y papeles y ve el caso aquí de David Stewart, Ramsey Gordon y Andrew Henderson sigue después con Gillette Hermanos Hardy Menelaus y McKenzie & Co como se puede notar aquí son varias las empresas extranjeras que estuvieron dentro de la imprenta ¿por qué? porque lograban hacer varios contratos y estos contratos principalmente les permitían a ellos mantener una constante demanda de sus servicios entonces la industria del papel y la imprenta se inició más o menos por ahí por 1820 pero creció a medida que culturalmente creció el país también es decir luego de 1870 por la alfabetización por los procesos educacionales y la estabilidad económica política entonces solamente ahí se expandió y fue una industria para una clase alta pues un gran número de artesanos se encargó de los folletines y de los periódicos obreros y mutualistas entonces la industria imprenta tuvo dos dos visuales una de clase para la clase alta hecha de calidad mientras que otra de clase más baja de calidad más baja para la clase baja en el caso de los folletines y periódicos y papeles que fueran fácilmente desechables o que serían fácilmente desechables la imprenta la imprenta buscaban el apoyo del gobierno para bajar el arancel de las importaciones mientras que los fabricantes de papel buscaban subir el arancel para proteger el mercado interno de productores entonces la lucha de las imprentas fue conseguir los contratos con el estado que preferió imprimir en el extranjero los productos caros ahí estaba al punto la imprenta buscaban el apoyo del gobierno para bajar el arancel de las importaciones de las tintas de los repuestos de la maquinaria etcétera mientras que también los fabricantes de papel buscaban subir los aranceles al papel para que pudiesen ellos proteger el mercado nacional de producción de papel en una lucha de influencia y sigue después de eso Salazar con las fundiciones metalmecánicas y aquí está el punto y corazón del análisis de Gabriel Salazar porque las fundiciones metalmecánicas son las primordiales para entender por qué una industrialización surge o no surge al menos desde la hipótesis de Salazar en el caso de las fundiciones metalmecánicas él habla de varias que se establecieron en el en el en Chile ahí están las de Coutil Corossier Moore Reynolds Klein Corvo Thomas Ryder y es así como en este proceso de analizar la industria las fundiciones él nos da tres conclusiones importantes que voy a tener que leer esto está en la página 671 y 672 la primera conclusión bueno son siete conclusiones pero las conclusiones más notorias son más destacables son las cinco las seis y las siete la cinco dice es notorio en el proceso de industrialización que se ha escrito en este capítulo la ausencia de movimientos internos de concentración y centralización de empresas ni en un sentido vertical ni en un sentido horizontal la formación de sociedades anónimas intensa a comienzos del siglo 20 no fue equivalente a ese tipo de integración incluso la impidió como resultado no se constituyeron en Chile establecimientos industriales de gran escala de operación con capacidad para competir en el mercado externo y con el apoyo directo o disimulado del estado la industria permaneció reclusa en el mercado interno el cual está aún más reducido para ellos por la invasión competitiva de las casas comerciales importadoras en otro plano es notorio que el capital industrial chileno controlado no ha de olvidarse por empresarios extranjeros no logró independizarse nunca de la hegemonía del capital comercial extranjero también de modo que no se dio en el país entre ambos tipos de capital un modo de integración que favorecerá la expansión industrial como en Europa o Estados Unidos y no la mercantil financiera eso es lo primero que hemos indicado lo segundo que concluye es es paradójico que en los estables parámetros en que oscilaba al borde del colapso el sector industrial chileno hacia 1910 numerosos intelectuales y publicistas Francisco Antonio Encina o Tancredo Pinochet Lebrun hayan planteado que el único camino que le restaba a Chile para salir de su inferioridad económica y de su condición de país invadido era el desarrollo industrial y que la mayoría de los actores sociales que comenzaron a movilizarse después de 1908 los trabajadores los estudiantes los profesores los industriales los ingenieros y aún los oficiales jóvenes del ejército hayan exigido y propuesto la construcción de un estado empeñado directamente en desarrollar la producción y sobre todo la industria y es todavía doblemente paradójico que las clases políticas tanto la civil como la militar hayan ignorado por completo el potencial capitalista del sector industrial el colapso del salitre y la hacienda la opinión versada de los mayores intelectuales del país y la presión ciudadana de los más relevantes actores sociales e impusieran en 1925 un estado liberal que no tenía ninguna misión desarrollista pálida reproducción del estado liberal portaliano de 1833 y que siguió dominando todavía por los políticos liberales de la época del parlamentarismo por la época eso las clases políticas de mente y obsesión liberales no apoyaron entre 1800 y 1908 el fuerte dinamismo que traía el sector industrial lo que tampoco hicieron cuando ese dinamismo comenzó a debilitarse entre 1908 y 1930 y solo vinieron a comprender su importancia mucho después de la crisis mundial de 1930 o sea cuando ya se habían agotado los plazos adquisitivos y prescriptivos del desarrollo industrial autónomo privado de los empresarios del país o sea se dieron cuenta tarde testimonios funerarios del agotamiento de plazos útiles fue la lenta y total extinción luego de 1930 y aún después de 1989 de la rama de fundiciones e ingeniería una tras otra las fundiciones fueron muriendo en Valparaíso en Santiago y en todas partes la política liberal asesinó en Chile a muerte lenta al centenar de fundiciones que abastecieron al país a lo largo de casi cuatro décadas de la mayoría de los bienes de capital que necesitaba cuando los gobiernos del Frente Popular iniciaron una política nacional de industrialización corfo etc lo hicieron multiplicando las fábricas productoras de bienes de consumo pero al hacerlo descubrieron que sus políticas no serían exitosas a menos que se incrementaran la importación de bienes de capital para entonces ya no había fundiciones y este fue el talón de Aquiles del flamante estado empresario y la razón de fondo de su fracaso económico ¿Cómo fue que estos este conglomerado capitalista extranjero logró crear ese ambiente a fines del siglo XIX de un casi surgimiento de la industrialización nacional? bueno eso es lo que analiza en el capítulo 7 Salazar él indica primero que las subsidiarias houses se dieron cuenta de la crisis que estaban teniendo bueno perdón Inglaterra se dio cuenta de la crisis que estaba teniendo al tener a los consignés en las dominaciones comerciales y por lo tanto se establecieron las subsidiarias houses para aminorar ese problema los llevó a las subsidiarias houses venían con una actitud más prudente que la que tenían los consignés entonces a partir de 1880 dejaron de importar bienes de consumos para importar bienes de capital y así participó en el cambio económico de Chile así las subsidiarias houses finalizan el siglo XIX controlando el 43% del comercio de la economía y casi la totalidad de las exportaciones ¿cuál la diferencia entre un bien de consumo y un bien de capital? bueno el bien de consumo consistiría en traer un reloj mientras que los capitales los bienes de capital le permitirían a uno establecer una relojería en Chile traer los repuestos las maquinaria para hacer relojes y todo lo demás esa es la diferencia antes traía los relojes solamente hundían al mercader nacional etc y terminaban acabando con toda la demanda y las subsidiarias javas lo que hacían era crear las relojerías para que se produjeran los relojes y así establecer un mejor sentido de ganancia no dependiente de cuántos compren sino de en primer lugar crear la industria para que sea más fácil la producción las subsidiarias houses tienen un recorrido largo a través de la década de 1840 1850 cuando empiezan a reprasar a los consignes y aquí Salazar comienza a abordar la relación que hay entre las subsidiarias houses y la oligarquía chilena como una se dedicaron a estrujar y la otra se dedicaron a potenciar la industrialización la proto-industrialización como dirían nuestros historiadores a través de los bienes de capital así empieza a hablar de varias subsidiarias houses las de la firma Graham Rowe y la Grace and Company y va indicando cómo estas fueron fomentando el desarrollo industrial entonces aquí nos llegamos a la página 693 en la que Salazar nos explica lo siguiente desde los años 90 el conglomerado de subsidiarias extranjeras se halló frente a los merchant bankers y al estado chilenos en una posición que no dejaba abierta ninguna salida nacionalista ni siquiera proteccionista las emergentes sociedades anónimas chilenas como se dijo no pudieron surgir sin asociarse subordinadamente por habilitación con aquel conglomerado mientras la nueva oligarquía parlamentaria no halló política mejor que asegurar desde el estado vía gestión política los estratégicos intereses foráneos así que se le estará indicando aquí en la página 694 que el desarrollo económico e industrial de chile fue un proceso inducido y ejecutado por empresarios extranjeros y por capitales que en una medida importante se formarán teniendo como base las utilidades obtenidas dentro del país a través de lo que Salazar indica cómo se da la ola de trust un nuevo concepto cómo esta ola de trust controlaron el 70% de la economía y luego los subsidios de houses se enfrentan a la primera guerra mundial en esta la influencia de la primera guerra mundial es que anuló la amenazante y creciente competencia alemana y debilitó la inglesa con esto se abrió paso a la norteamericana eso fue el efecto en la subsidiaria house de la primera guerra mundial el salitre en decadencia y sólo el nuevo método ofrecían rentabilidad el método para extraer el salitre cosa que no era abordada en chile ese método era un método norteamericano entonces tenemos que aquí vamos al punto de una de carlos ibaña del campo que carlos ibaña del campo nacionalizó la industria salitreras y la exportación que se hiciese a través de la cosach y la cobenza así de un plumazo eso es lo que hizo ibaña del campo entonces lo que hizo fue nacionalizar de un plumazo de una firma entonces que pasó que después de la primera guerra mundial ya ocurrió esta época de la crisis del 29 salazar indica que por causa de la carrera desenfrenada de los trust de suministrar productos ocurrió la crisis del 29 la crisis del 29 ocurrió porque hubo una sobre suministración de productos y esto fue a causa de una carrera desenfrenada entre las trust entre las compañías apoyadas por los gobiernos de Inglaterra de Francia de Estados Unidos y eso hizo que el mercado se saturara en esos años provocando la crisis del 29 esa es la explicación de salazar para la crisis del 29 como la crisis afectó a las subsidiarias en forma de trust o sea las subsidiarias ahora tenían la forma de trust estas colapsaron y como Chile estaba controlado en un 70% por ellas el efecto fue catastrófico las exportaciones cayeron un 80% y las importaciones un 95% entonces ya que las trust la antigua subsidiary house ahora que se llaman trust cayeron y con ellas tuvieron una caída enorme quienes iban a ocupar el lugar central de estas trans inglesas alemanas y francesas bueno el estado dirigido por la clase política y civil y no el empresariado sería la que ocuparía este lugar central este lugar de la creación de productos y ahí es donde nos encontramos con esta época en la que el estado empiezan a surgir las intenciones de que el estado haga producción y que el estado fomente la producción industrial para salazar no existe una fase disruptiva con la corfo o el isi el sistema de la industrialización por sustitución de importaciones para salazar no existe este como rompimiento de este esquema de la aparición de un estado que produzca no para él no esta fase se produce por el debilitamiento de los subsidiarios que se transforman en holding industriales en trust y la desaparición del parlamentarismo pero las subsidiarias ya habían iniciado la industrialización y ahora que era liderada por el gobierno la promovían por ello no era disruptiva el isis el isi no hizo origen de la no fue el origen de la industrialización nacional la industrialización nacional ya venía empujada por las subsidiarias house es solamente que el gobierno asumió el fomento de estas actividades que ya venían iniciadas por las subsidiarias house este punto es súper importante porque aquí está un aspecto súper relevante de salazar salazar indica que no es correcto el concepto de industrialización por sustitución de importaciones para él es una reanimación industrial post crisis de 1930 no lo inició la corfo ni el estado sino el mismo conglomerado económico que venía activando activado desde 1885 esos son los esos esos grupos la realizan ellos realizan la acción industrializadora post 1940 esto se debe a que el estado crea la infraestructura industrial cap la endesa la enap pero no creo los bienes de capital las fundiciones etc lo cual llenó al cabo llevó a cabo lo necesario alimentos alimentar el proceso de industrialización nacional con una inyección fluida de maquinaria y tecnología es decir el estado no creó los bienes de capital los bienes de capital ya estaban por parte de las subsidiary houses solamente que el estado lo que hizo fue que ingresó a este proceso creando una infraestructura industrial las empresas pero las empresas generaron trabajo tanto en la extracción como también en la creación de bienes de consumo pero el bien de capital no estaba entonces esto la empresa de capital lo que llevan a cabo sería la alimentación del proceso de industrialización nacional con una inyección fluida de maquinaria y tecnología esto se hace con base a los extranjeros y a la que serían los posteriormente conocidos como trust y holding extranjeros en un momento del libro salazar habla de los merchant bankers que eran mercaderes que se habían convertido en banqueros entonces estos merchant bankers tuvieron un rol importante a fines del siglo 19 pero no tan fuerte como para competir con los extranjeros los bancos extranjeros pero si tuvieron una capacidad para aprovechar ciertos favorecimientos y de esas merchandising de esas mercha perdón de esos merchant bankers a fines de la década de 1930 solamente habían sobrevivido un solo grupo de merchandising y asociados a este que el grupo de agustín eduars ahora este grupo que estaba sobreviviendo con el esfuerzo de los bancos de agustín eduars lograron hacerlo porque agustín eduars a su vez se asoció con bancos ingleses y logró hacer que tuviera el control de algunas sociedades industriales eso hizo que el banco eduars y de los eduars se pudiera mantener con vida a lo largo de la crisis de 1930 y a su vez los que estaban asociados a él lograron también sobrevivir entonces aquí va el punto de que son los merchan bankers primero indica Salazar que el take off para finalizar el tema de lo industrial indica que Salazar que el take off lo pudimos haber obtenido entre 1904 y 1914 sin embargo las dos guerras mundiales deprimieron el sistema junto con la crisis de las trusts de esta manera la ISI no es más perdón no es un ingreso más fuerte que las que lograron las subsidiarios a fines del siglo XIX y a inicios del XX que son los merchan bankers los merchan bankers son los liberales que se dedicaron a la unión de productor mecanizada de bienes exportables con una retaguardia de un sistema bancario propio es decir los merchan bankers son los que están haciendo el trabajo de mercante es decir uniéndose a los productores y de los y de banqueros es decir los que tienen un sistema bancario propio ahora la decadencia de ellos vino en la en el remesón de la caída de la plata entre 1859 y entre 1858 y 1859 y las fructaciones del cobre eso fue lo que fue provocando la decadencia cuando empezaron a surgir a mediados del siglo XIX pues comenzaron a ganar un poder pero ese poder lo fueron perdiendo o se fueron debilitando y fracasando a medida que empezaban todos los bruscos cambios económicos producidos por las fluctuaciones del valor del cobre y de la plata porque ellos las finanzas se basan en las finanzas que ellos desarrollaban en una finanza especulativa y se basaba principalmente en la especulación en bienes en bienes en inmobiliarios perdón y en la extracción y estrujamiento de la de la sociedad comercial artesana y en la especulación monetaria entonces aquí es donde cuando fluctúan los valores de la plata y del cobre eso les va provocando a ellos el final de su de su iniciativa y los va eliminando entonces a fines del siglo XIX ya la cantidad de Merchant Bankers era diferente diferente no solamente en cuanto a cantidad ya no era tan masivo y también en cuanto a familias que controlaban las Merchant Bankers de inicio del siglo XX del siglo XIX serían distintas a las familias serían distintas familias de las que existieron a mediados del siglo XIX y otras diferentes familias serían las que estaban a fines del siglo XIX entonces que diferencia habría entre la Merchant Bankers con el Patriciao Mercantil cual es la diferencia dice aquí Salazar en la página 709 que pese a compartir el mismo tipo de asociatividad parental y empresarial que el Patriciao Mercantil los Merchant Bankers se diferenciaron de aquel porque no intentaron vincular sus patrimonios con la institución del mayor hago ni compraron título de nobleza no hicieron de la hacienda o del remate de diezmo la fuente principal de su acumulación y su estatus como los Larraín tendieron a independizarse del partido pelucón siguiendo pautas de mayor modernidad buscaron la integración de sus patrimonios o capitales a través de sociedades anónimas y bancos tribales o sea aceptando los contratos asociativos del dinero circulante en el mercado no sólo las vinculaciones matrimoniales entre business familias ahora eso es lo que los diferencia pero en qué se parece dice la similitud se dio en otros planos pues para ambas generaciones de mercaderes la fuente principal de acumulación fue la plusvalía extraída en el comercio de habilitación a pirquineros y labradores y con los contratos laborales presubsalariales aplicados a la masa penal en decir el estrujamiento la forma principal de transformación de la plusvalía en dinero fue la exportación de minerales de los minerales y cereales así obtenidos otra similitud es que aparte del estrujamiento también hacían la exportación de los minerales y cereales el medio preferido para multiplicar el dinero fue el préstamo monetario corto plazo y a interés usurero privadamente primero y a través de los bancos después primero quiere decir como a nivel privado individuo y después a través de los bancos es decir aparte del estrujamiento y aparte de la exportación de minerales y cereales también está en los préstamos usureros en eso se están pareciendo a los patriciados mercantiles de otra semejanza el recurso para asegurar e incluso acrecentar la tasa de ganancias así constituida fue el presionar al estado para la concesión de privilegios exenciones créditos prórrogas y traspaso de recursos o sea chupar la sangre al estado y por último el modo de garantizar empresarialmente todo lo anterior fue el de asociarse a como diera lugar con los mercaderes extranjeros que controlaban el transporte naviero internacional el seguro los fletes los contactos la tecnología y el crédito en oro o libras esterlinas eso hace que en otras palabras sea que sean como una especie de rémoras entonces así tenemos esas semejanzas entre los patriciados y las diferencias con ellos la principal diferencia aquí es que ellos no buscaban un estatus social simplemente los merchant bankers querían un estatus comercial comienza a hablar Salazar sobre el caso de la familia Edwards y en el caso de la familia Edwards va analizando cada uno de las generaciones de los Edwards y viendo cómo lo hicieron para ocupar el lugar que tendrían a fines del siglo XIX y a inicios del XX y cómo lograron sacar adelante con los métodos ya indicados sus empresas bancarias su empresa de desarrollo y extracción mineral y cereal entonces qué es lo que concluye Salazar sobre los merchant bankers primero indica que el negocio base de los bancos a mediados del siglo XIX era la exportación de minerales y posteriormente trigo y salitre y cobre junto a esto más bajo estaban los préstamos usureros luego el lobby con el gobierno y finalmente otros negocios eso hace que el eso sería como el método de funcionamiento de los bankers así se se nutrían hubo una necesidad posterior que va haciendo que el estado aparte de ayudar a los merchant bankers en todas las situaciones posibles también quisiera fomentar la industria nacional para ello había que crear un banco del estado que diera créditos a bajo interés monopolizar a la emisión de dinero y recibiera fondos fiscales fondos del gobierno para realizar esto eso afectaba fuertemente a los merchant bankers y posiblemente hubiera sido su ruina esta idea la propuso el gobierno de Balmaceda la muerte de Balmaceda permitió la sobrevivencia de los merchant y la progresiva muerte del estado en 1922 es decir que ese estado ese banco de estado que hubiese apoyado con bajo interés en los préstamos con apoyo de fondos estatales era una amenaza para los bancos que sobrevían a través del préstamo usurero de la extracción de la de el estrujamiento y por lo tanto como fue propuesto por Balmaceda Balmaceda tenía que desistir de eso ya sabemos cómo terminó hubo una guerra civil y Balmaceda se suicidó continúa entonces abordando Salazar la vida de Agustín Edwards Ross y luego la de Agustín Edwards McClure y así va avanzando a través de la vida de esta familia como se fue desarrollando el siglo XX el inicio del siglo XX entonces aquí va a algunas conclusiones de Salazar también que no ha surgido como burguesía industrial la elite la pléyade siempre ha cambiado en 1812 son un grupo que no logra sobrevivir a 1830 1840 y en esta época surge una pléyade que excepto los Edwards no sobrevive a los a 1880 en este punto es donde Salazar dedica unas páginas a la pléyade la pléyade son ese conjunto de familias importantes nacionales correspondientes a Merchant Bankers que lograron tener cierto éxito y luego desaparecieron pero acá van varios que son los primeros principalmente Agustín de Izaguirre Domingo Ochoa de Suazola Francisco de Borja Valdés Pedro Nicolás de Chopitea José de Trucillos Manuel de Talavera Roque de Allende Rafael Beltrán y así a medida va avanzando con los que van surgiendo como Domingo Mate José Tomás Urmeneta Matías Cousiño José Besa la familia León el los de la familia Delano va analizando todas esas familias y como ellas van como ellas van haciendo sus fortunas que concluye de la Pleiade Salazar la mayoría de la Pleiade tiene su origen en la habilitación minera en el norte luego se transformaron en prestamistas y formarían sus propios bancos durante los 40 y los 50 del siglo XIX en la época de la escasez del circulante cuando faltaba el dinero cuando faltaban las monedas en los 60 y 70 fueron golpeados por la crisis minera y tuvieron que recurrir a extraer dinero del estado mediante negociaciones perjudiciales contra el gobierno se especializaron en la especulación financiera y política la producción manufacturera industrial y el control de la comercialización extranjera no fueron sus objetivos y fueron apropiados por los subsidiaries houses no hubo un esfuerzo de ellos por competir contra las subsidiaries houses simplemente se dedicaron a extrujar a los trabajadores a los artesanos a los comerciantes menores y al gobierno ¿cómo fue este extrujamiento del gobierno? ¿cómo fue este acoso progresivo al estado? él indica varias formas primero lograron hacer que prorrogando el pago de préstamos fiscales ellos pedían préstamos al estado y prorrogaban el pago decían no lo voy a pagar después lo voy a pagar después creando puertos propios jornaleros propios es decir creaban puertos para la exportación de los productos con jornaleros propios es decir que no estaban no estaban regidos bajo las condiciones laborales que habían logrado obtener los jornaleros que eran condiciones de trabajo poco más dignas con mejores sueldos etcétera no aquí estas familias hacían lo que querían con los jornaleros porque eran sus jornaleros y los explotaban de la manera que querían y la explotación que conocemos de este tipo de familias es que una explotación lo máxima posible de reducción de costo pagarles lo mínimo esforzarse en que no hayan revueltas etcétera eludiendo las normas legales de la emisión de billetes así también estos banqueros merchant bankers emitían billetes sin importar si había normas o no y como además había una también trabajaban sin la coordinación del estado porque no había un banco del estado que central y cerra todo un banco central tampoco además solicitando la suspensión de ley de pago de impuestos además de ello solicitaban eso que no tuviesen que pagar el impuesto y solicitando préstamos en oros y a pagarlo en moneda nacional ellos pedían que pedían préstamos y que esos préstamos fueran en oro y ellos solicitaban que ese préstamo que le habían dado en oro ellos lo pagaran en dinero nacional así se quedaban con el oro entonces eso hacía que después a ellos no les costara tanto pagar ¿por qué? porque el dinero se iba volviendo cada vez más barato y el dinero se iba perdiendo su valor por lo tanto era más fácil pagar una deuda y por otro lado ellos otorgaban préstamos cuando el estado necesitaba dinero venían a aparecer los merchant bankers y les otorgaban préstamos en dinero nacional pero exigían que el gobierno les pagara en oro así formaron la fortuna esas familias extrujando el gobierno quitándole el oro explotando a los trabajadores generando inflación entonces dice en la página 761 760 eso explica que 5 o 6 años después que torpedearan sin piedad el proyecto de Santiago de Antonio Arco que era la de crear un banco los mercaderes echaron a andar en modo semiformal varios bancos de familia es decir Antonio Arco propuso y Antonio Arco no era parte de la playa no era parte de las familias entonces propuso hacer un banco y lo torpedearon lo votaron ese proyecto al final Antonio Arco creo que se iría de Chile era el papá de Santiago Arco el padre de Santiago Arco luego de que hicieron eso 5 años después empezaron o 6 años después empezaron ellos mismos a dar esa idea del banco familiar banco a nivel familiar los bancos eran comerciales de emisión o hipotecarios los dos primeros se beneficiaban del crédito dado al gobierno durante la guerra contra España todos los bancos emitieron dinero todos generaron dinero de la nada para generar negocio tras la ley de bancos y la demanda del gobierno en la guerra contra España la demanda de dinero surgieron los bancos en una gran cantidad banco nacional banco de ahorro banco agrícola banco del pobre es decir ya no eran familiares ni patrimoniales ya no era el banco de la familia tanto no era un no no era un préstamo de la familia sino que era un banco como tal entonces una vez que ya formaron sus bancos que es lo que a continuación hicieron fueron haciendo invadieron y ocuparon política burocrática y financieramente el estado por eso mismo dice Salazar entre la página 770 y 761 combatieron por las armas los intentos del presidente Balmaceda por defender la autoridad de los poderes públicos y su proyecto de crear un banco al estado luego de eliminar a Balmaceda trataron de reinstalar el patrón oro pero no no ingresaba oro al mercado por falta de exportaciones es decir trataron de establecer nuevamente el uso del oro pero no les resultó hay que recordar que el oro era un mineral pero que tiene un valor monetario súper importante sin el oro con desventaja ante otros países arrebatado su monopolio de la emisión y con una crisis de la bolsa así se estancaba el merchant banker chileno los bancos internacionales comenzaron a llenar el vacío que los nacionales dejaban como ya no tenían el patrón oro para interactuar comercialmente entonces fueron acabándose su dominio y aparecieron los bancos internacionales ahora cuál era la opinión de los extranjeros sobre esta forma que tenían los merchant bankers de interactuar de estrujar a los trabajadores de estrujar al gobierno de hacer préstamo usurero etc según Salazar para un grupo de historiadores el orden económico Pipiolo y sus grandes héroes desaparecieron no por su propia incapacidad o por sus acciones contra el estado sino que por la influencia liberal y sus leyes es decir qué provocó la caída de los merchant bankers para Salazar lo que provocó la caída de los merchant bankers fue que estuvieran dependiendo de los valores minerales del oro de la plata y no lograron después estrujar al estado una vez que se deshacen de Balmaceda cuando no lograron estrujar al estado porque no hubo el patrón oro estos bancos empiezan a desaparecer y ahí es donde aparecen los subserviauxes para algunos historiadores que son favorables a estas familias de las familias de la playade historiadores fue culpa de los merchant bankers fue culpa de los gobiernos liberales que fueron acabando con sus leyes o sea a través de las leyes fueron acabando con el movimiento de los bancos fue causa de unas terceros ahora qué es lo que indica Salazar dice Salazar que en la página 774 él dice en este trabajo se ha intentado mostrar que la crisis terminal de ese orden no estalló por la concurrencia de factores circunstanciales sino por el desarrollo progresivo de las contradicciones estructurales sobre todo económicas que lo minaron desde sus orígenes así así vista la crisis de 1910 fue la crisis intrínseca de ese orden y la responsabilidad de la misma fue compartida por toda la galería de héroes que corona hasta el día de hoy su frontispicio la historiografía nacional no ha aclarado del todo este problema sin embargo se trata de una confusión histórica que afecta gravemente la memoria de la nación que debe por razones de conciencia cívica y política aclararse lo antes posible en este sentido es de sumo interés tener presente lo que pensaron objetiva y críticamente de ese orden los empresarios mercaderes y analistas extranjeros del siglo 19 que negociaron en vivo y en directo con las élites portarianas un recuento de esa reflexión crítica se hará a continuación para ilustrar y reforzar las conclusiones obtenidas en las investigaciones realizadas en este libro una de estas conclusiones que tienen extranjeros es lo que indica Salazar aquí en la página 775 dice numerosos viajeros consul mercaderes dejaron constancia entre 1825 y 1840 de lo peligroso y absurdo que era para un país en desarrollo pagar casi la totalidad de sus importaciones con dinero efectivo esto es con monedas de oro y plata o con pastas de oro y plata y no por un año o dos sino por décadas lo que era grave no solo porque eso produciría tarde o temprano el derrumbe de su sistema monetario y el agotamiento de sus minas de oro y plata sino porque al mismo tiempo implicaba no promover el desarrollo de la producción manufacturera única vía racional para equilibrar la balanza comercial de mercancías entre los que dicen esto están los consules norteamericanos Blanc Poinsett Worthington y ahí indica la fuente Diplomatic Correspondence of the United State Concerning the Independence of the Latinoamerican Native Sorry My English is not very good looking A partir de ese punto va Salazar analizando las cartas que envían los mercaderes internacionales los consules los embajadores y que van diciendo que tan absurdo era que las élites nacionales la playa de las grandes familias hicieran ese tipo de transacciones ocupando el oro como medio y sacándolo del mercado y solamente porque querían ganancias rápidas finaliza después Salazar la página 788 indica el predomino de estas tesis no solo hizo recaer la responsabilidad de la crisis de los años 70 y de 1910 de manera exclusiva sobre el contubernio entre terratenientes y liberales demócratas sino que al mismo tiempo borró de la memoria histórica a varios actores claves que pudieron ser tanto o más responsables de esas crisis como los consignés la subsidia house al patriciado mercantil y no lo menos los merchant bankers criollos es decir aquí que provocó que no hubiese industrialización que provocó las crisis de 1910 que provocó después que no hubiese nada de ganancias y solamente crisis solamente desastre económico bueno en la historiografía quedan olvidados muchos de estos agentes que provocaron este tipo de crisis y solamente queda el hecho de que las causas sean políticas el enfrentamiento entre terratenientes y los liberaldemócratas por eso que en los historiadores y la historiografía pre-1980 1980 prevalece la versión en la que son los liberales la causa del problema ahí estaría el tema de en la página 790 Salazar sin duda los avances en historia económica respecto al ciclo portaleano han sido significativos sobre todo en procesos y coyunturas parciales falta todavía una campaña globalizadora tenaz y corrosiva capaz de exterminar los mitos y fantasmas que aún flotan sobre un orden político económico o social que al parecer en Chile no quiere morir que puedo concluir de este libro bueno antes de concluir veamos que tiene tiene finalmente un gran apartado de este libro termina con un gran apartado de bibliografía 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 hay que recordar que Salazar indicaba al inicio que este había sido un libro de 30 años 40 años escribiéndose y tiene aproximadamente 14 páginas de bibliografía 14 luego dice si tiene un onomástico en el que puedes buscar los nombres de alguien y los puedes encontrar en el libro y que está bueno para si quiere buscar la información de la familia de Razori de los Edwards de los Cousinho es fácil encontrarlo luego de ese índice onomástico que es extraordinariamente eterno tenemos el índice en el índice acá tenemos todas las partes que corresponden a este libro es un libro muy complejo muy grande me costó mucho leerlo requirió mucho tiempo es un libro que requiere mucha dedicación es un libro de estudio y de investigación en sí mismo es un infaltable para el economista en youtube está la presentación del libro que se hace con Jocelyn Holt y con ay no me acuerdo el nombre del economista de la universidad católica pero lo destruyen y se diviertan destruyendo el libro con Salazar presente ahí entre medio de los dos pero también es importante el rescate que se hace de esto este es un libro que viene a desarmar como dice Salazar en su último párrafo desarmar lo que se construyó hasta 1980 estamos hablando de 200 años casi de historiografía chilena y que en los últimos 40 años han estado desarmándose esos 200 años casi esos 160 años entonces es importante tener consideración que este libro viene a romper eso y obviamente va a causar problemas diferencias y sobre todo resistencia es un gran libro y yo recomiendo obviamente leer este libro con mucha cautela con las últimas luces del día finalizo este libro y por fin puedo avanzar creo que me daré una pausa con Gabriel Salazar pero sigue en camino otros libros de historia de él así que atentos ahí